Hola, soy Patricia Hermida, soy actualmente Directora Nacional de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior. Trabajo con Florencio Randazzo, el actual Ministro del Interior. Hace muchos años que nos conocemos. Antes trabajé en la Provincia de Buenos Aires como Directora de Organizaciones de la Comunidad. Y tengo la suerte de llevar adelante una asociación que creé hace ya más de nueve años, que se llama Mujeres al Frente. Les quiero contar que en ella nosotras trabajamos en todo lo que son los derechos de las mujeres, los derechos del género, especialmente en la igualdad de oportunidades. ¿Y por qué me preocupé de crear esta asociación y de luchar por todo lo que nos ataña a nosotras? Porque trabajamos en todos los problemas concretos que nos pasan en esta sociedad. Porque creo que es muy importante que logremos ocupar espacios de poder. A través de tantos años comencé muy de a poquito en la tercera sección electoral en Florencio Varela, donde allí lancé la primera y fundadora asociación, con el esfuerzo de muchas compañeras que acompañaron este proyecto. Y la verdad, como todo lo que hacemos, nuestro trabajo es artesanal. Y por eso lo quiero compartir con todas ustedes, que aunque no las veo y no están, sé que van a recibir todo esto que les voy a decir con mucho cariño. Muchas ya nos conocen y nos acompañan a través del Facebook de Mujeres al Frente de Argentina. Y quiero, a través de todo lo que les vamos a contar, lo que les voy a ir entregando en cada una de estas reuniones que vamos a ir teniendo, creo que todos los jueves, es que podamos establecer una comunicación. Hoy nos empezamos a conocer y empezamos a hacer un camino. Este camino que iniciamos hace nueve años y que quiero que a través del tiempo vayamos sumándonos cada vez más a un proyecto que creo que es un poco difícil porque el camino que he elegido no es un camino fácil. Como decimos con muchas compañeras, es un camino en que no renunciamos a nuestros valores. Creemos que la lucha es esta. Es el camino en el que en el fondo vemos esa lucecita. Es la lucha por todo lo que creemos, en lo que nos hemos formado y que son los principios básicos que una mujer y una familia y una comunidad debe tener para que un país siga adelante y mejore en la convivencia y esta sociedad puede entregar todo lo mejor de sí. Pero para ello, todos los días, todas nosotras entregamos mucho de lo nuestro. Esta vocación de servicio que yo digo que tienen muchas de las mujeres que encuentro y tengo la suerte al recorrer todo este país, esta Argentina nuestra tan querida, en cada asociación, en cada lugarcito, en cada pueblito pequeño y grande, dirigida por mujeres que sin esperar nada a cambio entregan lo mejor de ellas. Asociaciones de discapacitados, bibliotecas, centros culturales, de salud. Esas voces que no tienen voz porque no se las escucha. Esas mujeres que pelean todos los días para mejorarle la calidad de vida a los otros, teniendo en cuenta y entregando todo de ellas. Por eso es por lo que lucho. Eso es lo que me interesa. Ese es el cambio que yo quiero dar. Y por eso quiero sumarlas a ustedes, a las mujeres, a los jóvenes, a todas las que están de aquel lado y hoy no las puedo ver, pero que en cada una de las cosas que nosotros hacemos están presentes. Porque el cambio lo hacen ustedes y nosotras somos las que lideramos este cambio. Pero entonces la convocatoria es esta. Hoy, a través de esta posibilidad que tenemos, quiero que ustedes empiecen a pensar y reflexionar conmigo y que juntas podamos encontrar distintos temas que tenemos que ir abordando y distintos desafíos. ¿Por qué este año y los que vienen son nuestros? No tengo ninguna duda que estos son nuestros años. Muchas mujeres atrás nuestras han peleado por un montón de cosas. Hoy el compromiso es que nosotras profundicemos todo esto. ¿Y por qué? Porque debemos ocupar espacios de decisión. Es muy importante que haya muchas más mujeres que ocupemos espacios de decisión. siempre en el camino sin cambiar ninguno de nuestros ideales. Y sabemos que se puede. Ustedes saben que se puede, yo sé que se puede. Y las convoco a esto. Sumémosnos y empecemos a establecer este diálogo, esta escucha conjunta, este complementarnos unas con otras. Se puede hacer un país mejor, se puede hacer una vida mejor. Entre todas lo vamos a conseguir. Seguimos adelante y muchas gracias por este pequeñito encuentro juntas. Hasta la semana que viene.